Por qué, no me ha perdido, me trajo todo por tu ambiente Y en la mano, nunca me has perdido, ni a lo espado que a ti estás al olvido Nunca le heces, no te creas, ni el robo que te cortó, te creas Y en mi imperio, no me ha perdido, ni a lo espado que a ti yo le he rogado No te creas, no te creas, no te creas, ni a lo espado que te cortó, te creas, ni a lo espado Por qué, no me ha perdido, ni a lo espado que te cortó, te creas, no te creas Y aquí me voy a encontrar conmigo de Dios Siempre te dices que nunca me llamo Y aquí me voy a encontrar que yo te lo mando Y aquí me voy a encontrar conmigo de tu aviado Y aquí me voy a encontrar conmigo de mi casa me ha abandonado Y aquí me voy a encontrar conmigo de mi casa Porque el camión en tu lugar no habrá un poco de luz